Durante seis años anteriores al comienzo de la gobernatura de Silvano Orioles se desviaron más de 10 mil millones de pesos que la federación aportaba a Michoacán para el programa del seguro popular, confirmó el jefe del ejecutivo estatal. Porque le hicieron mucho daño, no al gobierno, le hicieron mucho daño a la salud de las michoacanas y los michoacanos, porque ni siquiera es un tema de que el dinero se lo hayan llevado, pero lo usaron en otras cosas y eso no se vale, eso no se vale habiendo tantas carencias y tantas necesidades en este sector. Gabriel Ocea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informó que el desvío de recursos se agudizó en 2011, cuando mil millones de pesos no se destinaron para el seguro popular, puntualizó, se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Auditoría Superior de la Federación y se ha cambiado la reglamentación para las aportaciones federales en ese sector. Mi trabajo es hacer la comprobación, si no se presenta, mi trabajo es denunciarlos, levanté la denuncia y ya quien sigue todo el procedimiento es la Auditoría Superior de la Federación. A nivel nacional, el presupuesto destinado anualmente para el seguro popular son 70 mil millones de pesos, a Michoacán se destinan 2 mil 700 millones para los más de 2 millones de afiliados en la entidad. En coordinación con la Federación, el gobernador entregó también ambulancias a los 113 municipios del estado y aperturó la afiliación de beneficiarios de programas sociales al seguro popular. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti, video.